¡Muy buenas gente! ¿Qué tal estamos? Soy Telenotutos y chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a mi canal. ¡Bienvenidos a... ¡A dos tontos en apuros! ¡Han medio pelengue handy, pero bueno, ¿qué pasa? Es que es bonito, porque así parece que no estoy y eres tú solo. Pero no, ¿estoy yo? Bueno pues, ¡Hola a todos! ¡Hola! Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de esta magnífica serie que tenemos el señor Jardomero Y yo cada día en el canal de cada uno. En el episodio de ayer lo tenéis en el canal de Jardomero Y bueno, pues hoy me toca a mí, estamos cumpliendo con la serie, ¿eh? Tres episodios... ¡Qué responsables! Hombre, tenemos que decir que el hecho de que... El hecho de que estemos de vacaciones pues también ayuda un poquito, ¿no? Y que apoyáis mucho los vídeos con likes y comentarios. O sea, es una cosa que tenemos que pediros mucho y es que queremos que apoyéis al máximo esta serie. Es decir, quiero que bajéis ahora mismo y sigáis apoyando el vídeo y la serie en sí como estáis haciendo en mi canal y en el canal de Jardim, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué os parece una reta? Un reto de 1500 likes para continuar con la serie. Y bueno, yo creo que lo podemos conseguir. ¡Qué ojo, eh! O sea, ojo porque el primer capítulo ya tiene más de 1500, ¿eh? El primero tiene más de 1500. Y bueno, en el segundo episodio y en el episodio anterior os recomiendo que paséis a verlo. Pero bueno, os voy a hacer un breve resumen de todo lo que conseguimos. Y bueno, yo en sí me tuve una pelea frenética contra un Enderman que, bueno, pues fue gracioso porque, bueno, conseguí una perla de Ender y ya está, ¿sabes? Yo casi me cago en la lava. Este casi se cae en la lava, pero ¿qué encontraste, compi? Seis diamantacos, chavales. Seis diamantes. Y lo tenéis todo en su episodio. O sea, lo recomiendo mucho por el tema de que casi muero. Casi un morimbo tanto yo como trolero y es gracioso. O sea, pero yo me puse... Es que encima, si veis, bueno, yo no voy a decir nada. Simplemente tenéis que ver mi pelea contra el Enderman. Que eres un capullo ya. Oye, dame el agua. Vale, la tengo, gracias. Toma, compañero. Y, o sea, ¿qué quieres hacer ahora? Al Nether, ¿no? Al Nether. En el episodio anterior queríamos ir al Nether, pero estábamos en busca de una mina con lava y demás. Y, bueno, pues... ¡No! ¡Uy, el perro! ¡Ah, también! Encontramos perros y el mío ya se murió. Porque se fue a la lava. O a la puta, Jack, como quiera. Se fue a la zorra. Se fue a la... ¡Ya verás el perro! ¡Ya verás! ¡Ya verás! ¡Uy, chaval! ¡Uy! ¡Uy! Es que son retrasados. Son retrasados, tío. ¿Le empujo? ¡No! Al perro. ¿Qué te ha hecho el perro? Me da ganas. Yo me voy a quedar aquí mirando. El perro se va a morir. No, pero no vale eso. Pero no vale que... Tienes que dejar que se... Que... Que se muera. ¡Oh! Me ha crasheado el Minecraft. 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 Vaya pringao. Me ha crasheado el Minecraft. Vaya pringao. En... De nuestra isla hasta... Hasta la isla de... Que están un poquito más... Más hacia allá. No sabría comentaros ahora mismo. Pero el hecho de intentar hacer eso... La... La... El puente... A mí también me crasheaba todo el rato. Es decir, no es porque tengamos un mal PC. Si no es por la versión de Minecraft. ¿Sabes? Oye. Cuéntame. Lo hemos saludado. ¿Cómo que...? ¿Cómo que...? Ah, es verdad. No, a ver. Esto es una cosa que tengo que deciros. Es que... Estamos grabando el episodio de ayer. Y el de hoy. Lo estamos grabando... Hola, mira. He encontrado. Lo estamos grabando seguidos. Entonces, no hemos saludado a... O sea, no podemos saludar a... Aún no lo hemos subido en el vídeo. De hecho, no... Ni siquiera lo he editado. Es lo que tiene. Oye, mientras tú haces eso... Yo voy a investigar aquí un poquito. Vale. Igual luego llegas y está... ¡No! ¿Qué has hecho? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasao? ¿Qué ha pasao? Está casi otra vez. No, no, no. Digo yo que sí. Mientras no te mueras, ¿sabes? Lo tengo perfecto. Acordo, igual sea. No te mueras, Premo. Ya está. Venga, marmitaco. Oye. Oye, es que esto está lleno de lava. Aquí hay más lava que allá, ¿eh? Ya, pero aquí ya está. Ya está acabado. Nah, está mala más. No, pues yo no pienso hacer volver a hacer la casa. Pero vaya... Pero vaya tonto, ¿no? ¡Hala, hala! Esto es un apuro. ¡Hala, hala, hala! ¡Hardry! ¿Qué? ¡Hardry, qué mono! Vamos a morir. ¡Oh! Me saltan los pantalón, chicos. A ver, ¿qué tiene? ¿Qué tiene para mí? Eh, voy a tirar esto. Protección contra el fuego 2. Ah, pues me puedo tirar a la lava, ¿no? Sí, pruébalo. Pues dale. Tengo protección contra el fuego, tío. Por eso, tío, dale. ¡Eh, otro enderman! ¡Eh! Yo no me la juego contra el fuego. Sí, sí, yo sí. Mira, mira, mira. Pero lo voy a hacer bien. Ahora... Lo voy a hacer bien, no te preocupes. Mira. Ven aquí, cabrón. Míralo, eh. No puedes, eh. No puedes. No llega. Eh. Conseguir un enderpearl ahora también. ¡Vámonos! Tengo dos enderpearls, tío. Como me queme este mal. Oye, ¿tienes agua? Sí. Tira por aquí. Que a lo mejor hay diamantes, tío. ¿Diamantes o no chavantes? Muchos diamantes. ¡Vale! No, no hay nada. Oye, tío. ¿Por qué no se ha muerto tu perro todavía? Pero... ¡Pero te lo he dado, tío! Que yo te quiero mucho, papé. No sé. Estoy cogiendo manía. En plan... ¿Qué, tío? Se muere el mío y el tuyo no. Pues no. Tío, no. Deja bonifacio, tío. Bonifacio. Que asco de bonifacio. Que asco. Que asco. Que asco. Ya, lo voy a hacer en honor a Víctor. Deja salchicha, tío. Deja salchicha. Claro que sí. Vale, a ver. ¿Dónde está? Aquí. Vamos, salchicha. ¡Vámonos! Al nethercito, compañero. ¡Oh! Vale, eh... Tengo... Tenemos de todo, en verdad. Tengo aquí la barca. Oye, ¿y salchicha? ¿Qué salchicha? Eh, porque no me funciona. A mí no me ha topeado. ¡Eh! ¡Nerfurt! ¿Qué dices? ¡Nerfurt! ¿Qué dices? ¡Nerfurt! ¿Pero qué dice, cabeza? Salchicha. ¡Oh! No me lo creo. Mira, sacaré aquí una fotata. No, no, mira. Ponte, vas a hacer una foto para aquí, para la miniatura. Es que la miniatura me gusta hacerlas así. Hola. Como, ¿sabes? Ponte, no, ponte aquí. ¡Oh! Joder. Es que... Espérate. Es que... Esto de moverlo al revés... El arte de la miniatura esto. Mira, mira, mira. Ahí, ponte ahí. Ponte mirando para mí, anda. Eh... Ahí está. Vale, ya está. ¿Y salchicha? ¿Habéis visto una miniatura en directo? Se habrá quedado allí. ¿Lo has sentado? No. Yo te recomendaría que lo sentases. Voy para ahí. En verdad. En verdad. Oye, ¿y cómo llegamos hasta allí? Andando. ¿A pata? No, claro. ¿Y si vamos por aquí arriba? Ah, pero estás sentado ya. ¿Estás sentado? En plan, entras al nether y se sientas solo. Anda. Oye, me da miedo hacer puente. Estoy por arriba. Me da miedo hacer puente. No hagas puente. No. Allá. A esa zona. No. No. Así. Así, con mucho cuidado. Sin que me crashee, ¿vale? Es que te va a crashear y vas a hacer risas. No, 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 no. No me va a crashear. Ya verás. Yo confío en mi, en mi Minecraft. Estoy, estoy justo en el borde para que no me, ¿sabes? Para que no crashe. Si. Hay otra por ahí, trollero, tío. ¿Cómo que hay otra? Vamos. ¿Qué dice? Si, tío. ¿Pero qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice, tío? ¿Qué dice, tío? ¿Pero, pero? Así de acá la mete pa' dentro. Parece una hormiga. ¡Ay! Me da caonita. Anda, pero tío. Vaya suerte, ¿no? ¿Han visto? ¿Qué ojos tengo? ¿Qué visión? ¿Por qué voy tan rápido? O sea, eres un lento de mierda. Te lo he dicho. Te lo he dicho alguna vez. Sí, tío. Cuidado por ahí y no te caigas. Vaya muy lento. ¿Eso será bueno o malo? Bueno, según se dé. A ver, eh... A mí no me llamen lento, eh. Bueno... Mira, trollero. Mira, mira, mira esto. Perdón, no me has visto. ¡Ja! ¿Lo has visto, Cero? ¿Lo has visto? Vale, pegamos una voz y voy corriendo de aquí con la pata. ¿Verdad? Espérate, voy a... Hay que señalar, tío, la zona por la que hay que pirarse... Vale, eh... O sea, hay que hacer un puentechico, ¿sabes? Sí, pero mira lo que hay ahí. ¡Hostia! ¡Trollero! ¡Me has empujado! ¡Ja, ja, ja! ¿Verdad? ¡Ja, ja! Oye, yo creo que es la clave. ¿Podemos conseguirlo? ¿Tú qué crees? que no como que no hola hola que ha aparecido a tomar por culo ahora dice ponme agua ah no espera que casi me caigo la lava yo que se ayúdame dime no pasa nada esta todo bien no te preocupes que asco que asco esta muy dificil que asco de que de este de tiraflechas un momento porque me estoy poniendo un poco tenso es que esta muy dificil tengo los glúteos tensos tengo el ano vamos tengo los pelos del ano a ver señor alejandro dime te ten cuidado porque esto es grave píleme eso el que eso no donde estas por que te escondes mira si estoy llegando casi a esto ya que quieres pillar esto ostia ah vale es que no lo veia tengo una flecha me la ha jugado pero para que lo rompes porque habrá mas y no me la quiero jugar mira estos menes estos menes ten vale hay ahi un magma cube suicida no vamos nos lo ventilamos en un momento no donde estas haciendo esto mejor porque si no no podemos volver ah salga ya es que se va a tirar esta todo loco vale necesitamos cosas lo sabes mira bloque nuevo lo ves allí no se yo me emociono siento por haber quitado la emoción es bonito tio es como creo que si lo tocas te quemas pero cosi voy a hacerme espacio en el inventario toma tienes tu puedes esta bueno esto no lo quiero puedes estaquear huesos si toma y hierro si y esto y ya esta y la pilazuli puedes estaquearla si y ya esta vale ya esta vamonos osea que hay un monton de cosas tio no hay nada wow actualmente por ahi no hay nada increible incredible my friend donde estas por aqui se ha tirado por arriba te imaginas que matamos un weirdo mira aqui hay esto ves te he dicho que hay mas tio no javi porque me lo matas tio vale vale pues aqui tenemos que conseguir un ahhh uuuh uuh a ver pero no hagas hecho sabes porque yo tambien estoy sufriendo vale a ver hay que hacer una zona de confort vale madre mia ven aqui ven aqui ven aqui ven aqui jardomero ven aqui este porque no le puedo dar a este me ha bugueado no le puedo dar pero tio estos que se han bugueado por esto supongo porque ese uuuh que no puedo que se ha bugueado igual dejalos pues mira de adorno vamonos de aqui ya y que aparezcan mas tengo una no no pero que tenemos que si no no aparecen si a ver que si uuh que no le puedo dar que tio que si se muñean ahi se muñean se me cago en todo tío voy a comer tío tio pero de que van estos osea estos son de adorno que pasa hay que romper esto o que esto es super raro que no me deja mira pasando de ellos tío que pringados que mierda tío jajaja what jajaja te ha devuelto la flecha jajaja parate para que si no te matas te devuelve la flecha matalo vale vale ha soltao esta ahi arriba vale este vaya colleja me ha soltao la has cogio si vale cuanto activas? dos vale necesitamos una mas por lo menos hola 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 cuantas flechas tienes tu? eh mato a aquel de alla vale vamos a por ese y ya esta no 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 si no se puede esta en medio aqui aqui han aparecido mas vale 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 dale ahi esta cuantas tienes? uuh 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 cuantas tienes? dos os todavia? si si pero tio esto me hace mucha gracia eh? uuh hola no 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 que no se vaya pues creo que no 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 se va no se va bueno a lo mejor si jajaja a ver necesitamos una mas una por lo menos que me dejais tranquilo ya vale 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 ala 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 ahi esta vale vale asi no nos molestan tu no te preocupes estupendo vale 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 ufu venga va vale tiene que aparecer uno bueno osea nos tiene que dar una no que aparezca sabes? madre mia por favor oye creia que iba a ser mucho mas duro en realidad hola vaya coleja vaya coleja chaval vale tengo una mas este se ha buggeado de aqui pues vamos miralo es que vaya cuadro chaval es que como se han quedado todos a ver si encontramos cofres tio con plan para cogernos ehh eso ha sonado muy mal en argentina ha sonado fatal osea y yo me lo he imaginado para pillar lo que viene siendo señores ehh caballos lo entiendo vale pues tenemos que buscar si vamos a fortaleza a la otra si pero aqui me da a mi que no aqui creo que solo habia de esto si y por donde se vuelve oye porque me porque parece tan majestuoso el wither esqueleto no se pero es tanto guapo son todos super majestuosos en verdad a ver voy a volver por aqui a ver que no te toque vale 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 uy me ha dado bueno tranquilo cuidado con este vale quemado vale y y no da nada voy a comer come come ya dos corazones vale no en mitad no nada mas uff no se donde por donde hemos venido eh ah si bueno no no lo se creo que es por alla vamos por alla creo que es por alla bueno y este va a morir por ejemplo sabes si por ahi por ahi por ahi y no me da ostia que ten cuidado no me han dado nada tio por donde es majestuoso por aqui por aqui por aqui vale vale es que te lo juro yo he matado un monton de estos y no me han dado ni un solo vale ni una sola barra de esas ten cuidado que no le des con el con el hit este fuerte a los esqueletos osea a los esqueletos no lo voy a hacer que les salen a los esqueletos y de la onda expansiva le des al a los esqueletos es verdad que hay onda expansiva uuuh la onda expansiva chaval uff la onda expansiva uff la onda expansiva madre mia de corbata se me han puesto has peligrao la serie ahora mismo has peligrao muy vale por alla te ha conto te has tomado por cleta has peligro la serie chaval pero tio mira onda expansiva uff 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 onda expansiva onda expansiva vale toma por el culo vale cuidado que no te creas eh ostia te veo veo que te quedas quieto un segundo digo no no puede no por favor te lo juro y ademas todo callado sabes en plan no en plan mierda tio me da onda expansiva onda expansiva en paz tio que tio me gusta ahi sabes onda expansiva onda expansiva vale va a ver no entiendo por donde ah vale es que digo yo que se sabes uff 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 espate voy a intentar hacerme el menos daño posible vale en plan yo soy un hardcore tio chaval yo tampoco ahi esta madre mia uff vale has visto eso es lo que estabas haciendo al principio para poder salir ahora comodamente has visto de nada eh de nada escaleras que existo en mi vida tio de nada las mejores escaleras e west las mejores escaleras del 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 inframundo eh eh no menos precios mi trabajo menos precio mas precio tenemos que irnos para alla tio ya tio y como quieres que lleguemos ahi madre mia pues tengo un monton de bloques venga yo te miro yo te miro y sufro vale 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 intenta llegar por alli que creo que por lo menos si te caes no te mueres uff por favor tu intenta quedarte ahi al borde por si te creas que son los bloques nuevos que bonitos que son tengo una obsesion con ellos eh no se pueden picar no no lo se si claro que si si seguro si los picamos y te hago una trampa y te mueres bueno no a cuanto te quedas de vida a tres ostia chavo venga me la juego eh uff ostia que miedo tio esto es jugarsela y lo demas son tonterias estamos en una puta serie hardcore osea es verdad tio pero bueno es que esto no es mala este tipo de cosas tio madre mia la huella la huella cósmica uff huff jaa huff espérate mira consigo mi pelicos vale a ver objetivo necesitamos eh sabes si necesitamos necesitamos hueas cósmicas necesitamos hueas cómicas amo por las hueas cómicas y luego vamos a ver pero bueno si esta el portal ahí claro que bonito huff huff eh aqui tenemos otro de estos si pues a mi que va a pegar contra ellos ¡Hostia! ¡Jardomero! ¡Cabeza! ¿En serio? ¡Cuidado! ¡Ven, tío! ¡Déjalo, tío! ¡No! ¡Tío, pero que a mí me gusta la cuerda! ¡Ya lo sé! ¡Pero que no, no, no! ¡Qué buenas a ver! Vale, a ver, creo que es ahí a la derecha y ahí está todo. ¡Quién más lo vas a ver dentro de una semana! ¡Uuuuh! Lo que ha dicho. ¡Un cofre! ¡Déjame abrirlo a mí! ¡Déjame a mí! ¡Déjame a mí! ¡Déjame a mí! ¡Déjame a mí! ¡Oh, vaya mierda! ¡Más grande! ¡Dos dos más para ti! ¡Oh, una escala! ¡Pero las dos pasivas, chaval! ¡Un cofre! ¡Un cofre! ¡Un cofre! ¡Un cofre! ¡Uuuuh! ¡Eh! ¿Dónde? ¡Aquí! ¡Los cojones! ¡Eh! ¡Vaya pringado! ¡Este! ¡Bueno! ¡Tos Adels! ¡Está bien! ¡Y alas! ¡Y uno de oro! ¡También! ¡También! ¡Voy a dejar! ¡Y alas! ¡Una de esas! ¡Vale! ¿Te has ido tú por aquí? ¡Otro cofre! ¡Otro cofre! ¡Otro cofre! ¡Otro cofre! ¡Ábrelo tú! ¡Anda! ¿Qué hay? ¡Corre! 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 ¿Dónde estás? ¿Ahí? ¡Qué joder! ¡Vinís para nada! ¿Qué? ¿El gilipollas? ¡Pero a lo mejor había en la vuelta! ¡No vi nada! ¡Tío! ¡Pues avisa a mí! ¡Que he ido a mirarlo! ¡Que he ido a mirarlo! ¿Sabes? ¡Como un pringado! ¡Como un pringado de la vida! ¡Pero bueno! ¡Cofre! 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 ¡Es que ya! ¡Ya te he perdido! ¡Yo no sé ya qué cofre se ha abierto y qué cofres no! ¡Este! ¡Oh! ¡Otro cofre! ¡Con dos diamantes! ¡Yuh! ¿Cuántos diamantes tenemos? ¡Deja mi diamantes que está que... ¡Hostia! ¡Mio están ahí en plan! ¡Esos diamantes son míos, negro! ¡Esos diamantes son míos! ¡Vengan aquí, amigos! ¡Pero, eh! ¡Que no estoy contigo, eh! ¡Cuidado! ¡Da igual! ¡Soy fuerte! ¡Soy duro! ¡Soy... ¡Súperman! ¡Vale, no! ¡Qué fe que tiene! ¡Vale! ¡Aquí hay! ¡Una mierda! ¡Esto lo has abierto tú ya! ¡Oye! ¿Una mierda pichando un palo o qué? ¡No! ¡No hay nada! ¡Directamente! ¡Vale! ¡Yo tengo Nether Bart! ¡Nether Bart! ¡Nether Bart! ¡Y ahora tengo que... ¡Nether... ¡Nether... ¡Netherlisa! ¡Sí! ¡Exactamente! ¡Ja! ¡Vale! ¡Aquí hay más! ¡Pero justo hay una corriente de lava! ¡Sí! ¡Que creo que ha roto toda la esto! ¡Y ahí hay otro cofre con... ¡Toda la esto! ¡Un mechero! ¡Toda la esto! ¡Todas las verrugas, tío! ¡Creo que se ha comido todas las verrugas! A ver, ya estamos aquí otra vez ¡Justo se me había craseado! ¡Ya os he dicho que de vez en cuando, pues, Minecraft es súper majo! ¡Y bueno, has cogido todo esto, ¿no? ¡Sí! ¡Vale! ¡Pues vamos a coger todo esto! ¡Y vamos a despedir el capítulo por aquí! ¡Porque llevamos más de 20 minutitos! Y bueno, chicos, espero que os haya encantado el episodio de hoy La verdad que, oye, movidito, ¿eh? Ha estado hermoso, en verdad, ¿eh? Ha estado hermosísimo Creo que está para 2.000 likes, incluso ¿Incluso? ¿2.000? ¿Tú lo crees? Sí, sí, sí ¡Pues bueno, chicos! ¡Madre mía, esto! ¿Esto no lo has visto, eh, compañero? ¿Qué no lo he visto? ¿Esto, esto? ¿Esto no lo has mía? ¿Esto no lo has visto, porque es lo que creo yo? ¡Pero bueno, chicos, lo he dicho! Espero que os haya gustado muchísimo el episodio de hoy ¡Oh! ¿Qué? ¡Corre! ¿Quién es? ¡Hostia! Así que bueno Yo voy a despedir por aquí Jardomero, defiéndeme del negro ese que viene por ahí ¡Ah! Míralo Espérate, te ayudo, te ayudo, que te veo Viene otro, ¿eh? ¡Hardy, tu vida! ¡Hardy, tu vida! ¡Madre mía! Vale, chicos, ahora sí, déjame despedir ya Nos vemos mañana en el siguiente episodio en el canal de Jardy 2.000 likes para seguir con la serie ¿Qué os te parece? Perfecto Así que nada Tenéis el canal de Jardy en la descripción Y mañana en su canal, el siguiente episodio ¡Gracias a ti, guys! ¡Adiós! ¡Adiós!